Si subes a puente en alza, mira bien por donde subes, que te congelo es morena, hasta de las mismas nubes. En el abatero, te he visto lavar, te he visto lavar, y me pareciste, sirena del mar, sirena del mar. Tienes unos ojos, nena, como ruedas de morir, que muelen los corazones, como granitos de trigo. En el abatero, te he visto lavar, te he visto lavar, y me pareciste, sirena del mar, sirena del mar. Si estás triste y reprimido, no te preocupes por eso, que aquí está para animarte, la cora en torre de un beso. En el abatero, te he visto lavar, te he visto lavar, y me pareciste, sirena del mar, sino que lavar, sino que lavar, sirena del mar. ¡Gracias!